Tengo que me hiciste mal y que sin embargo quiero porque sos el mensajero del alma del arrabal no sé que encanto fatal tiene tu nota sentida que la mistonga guarida del corazón se me ensancha como si le abriera cancha al dolor que hay en mi vida triste, sensual, dorminón mezcla de risa y lamento vuela de los instrumentos y se mete al corazón allí enciende la pasión que en el alma está dormida nos habla de la querida del amigo traicionero y es muy grato mensajero que se nos cruza en la vida por vos se morfa un más cana que pelos tengo en el mate por vos hizo el disparate de envenenarse mi hermana no hay boliche ni macana que en tu homenaje no hiciera y en la fiesta arrabalera donde campeás con honor me diste siempre valor pa' hacerle frente a cualquiera tango de triste motivo cuando siento tu chamuyo se queda en mi alma el arrullo de tus olores cautivos por eso cuando percibo tu melancólico son me acongoja la emoción de tu rezongo compadre y entonces pienso en mi madre y me llora el corazón es cosa límida y fiereza es cachetada y caricia tiene amargura y delicia tiene fealtad y belleza es la infinita tristeza que hacer malo me convida es la cárcel, la guarida mis versos y mi guitarra el tango es como una garra que se ha clavado en mi vida es la gracia pero lo que pasa es que tiene que hacer malo me convida pero lo que pasa es que la no soy